Que apretemos esta bandera dentro de lo que dice Pablo, con la cual nuestros niños identificamos orgullosos de ella, donde quiera que vayamos. Que apretemos esta mochila. Esta mochila que se muere en la iglesia de todos los peregrinos que realizan la caminata de la presidencia hacia el sur. La mochila que se muere en la iglesia de todos los peregrinos. Te ofrecimos estas flores, que son muy íntimos de arte en tu corazón. Las flores que con suavemente me necesito nos hacen sentir mi presencia. Te ofrecimos estas flores, que representan en nuestro perfil de trabajo del hombre. Una cesta de frutas. Por último, le ofrecimos el baño de vino. Y una de mil en la iglesia de un grande amor. Que sea para todos con herido y un bien de salud. O híbrinos que se muere en la iglesia de todos los peregrinos. Bueno, ya veis que tiene un bonito. El vino en nuestro cartón Traigo ante ti nuestra angustia y quien sea La mala justicia y la paz de Dios Saber que vendrás, saber que estarás Y que vendrás, saber que estarás